Cuando yo muera Yo de ti quiero Un beso tuyo y una Coronita de flores cariño mío No llores mi vida Que yo te llevo Tienes el lecho de amor Danzando muero Todos llevamos dentro Un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche Llega y el sol se apaga Todos llevamos dentro Un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche Llega y el sol se apaga Un saludo y vida Por nuestros muertos Calaveritas, minero Tú me presiono ¿Qué estrellas verás? ¿Dónde está el suelo que llevo? Con las abuelas y abuelos Calaveritas, minero Tú me acompañas En cada beso, y en cada verso, tu voz yo siento cariño mío Y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero, un pedacito de tu memoria y cuerpo Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche llega y el sol saludo y vida Por nuestros muertos, calaveritas, minero, un en el cielo Y estrellas verás, dulce consuelo que llevo Con las abuelas y abuelos, cansando muero